¿Dónde estás, pichón? Intentando subir hasta tu casa, la verdad No, Fargan, ya he bajado, ya he bajado ¿Has bajado? ¿Y dónde estás? Que no te veo en el minimapa. Estoy abajo de tu... De tu aberración de puentes ¿De qué estás haciendo? Venga, pues vámonos a la cueva ¡Ay, Vegetta, mira! Ponte esto de casco Me vale. ¡Vamos, Fargan! ¡Vámonos! ¿Me ha dado algún cerebro de tortuga? Ahora piensa tu velocidad Ahora piensa la misma velocidad que tú ¡Vale, Fargan! ¡Vámonos! De hecho, vas en llamas, ¿eh? Se te está quemando la mochila ¡Oh! Es lo que te dije Para que tú puedas cocinar ¡Ah! Vale, 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 vale ¿Sabes? He escuchado a... a tu hermana ¿No era tu novia? ¿Eh? ¿Vocando la boda, Vegetta? Eh, ¿sabes qué? Eh... Ten cuidado que las mochilas te pueden robar, me dijeron, ¿vale? Pero tú me has dicho un método en el cual no te pueden robar, ¿no? Exacto. Tú le das aquí Le das Al inventario de la mochila Arriba a la derecha Sí Le das a Backpack Setting Ostras, pues... me estabas robando, ¿verdad? Sí, pues me la voy a quitar porque como veo que no funciona No, no, no Yo bajaría por aquí Yo necesito un poquito de carbón también No me quites el carbón Que igual te tengo que cargar ¿Que cargar? Que cargar la carga ¡Eh, bueno! Vete por un poquito de iron aquí a la derecha Tú vete por ahí ¡Eh! Yo necesito iron también, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Fargan! ¡Ah! Vegetta, me he caído Hay más carbón, es verdad Buena mina esta, ¿eh? ¡Water Draw! ¡Vamos! ¿Ha flipado? Sí, la verdad es que me he roto las piernas Nos han juntado a... 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 a la gente más pura de Kármala ¿No? Dijeron la gente más pura de Kármala La gente más pura estaba en este mundo Y me lo creo, ¿eh? Porque yo soy bastante puro Claro, pero otra parte de mí me dice que... No confía en ti, ¿sabes? Pero es absurdo Pero yo pensaba que a ti te habían metido porque fumas puros Y entonces como eran la gente más pura ¿Me entiendes? Sí También al parecer los mejores chistes ¡Venga, Vegetta, hijo! ¡Sin miedo! ¡Eres un normal! De verdad, ¿eh? ¿Qué eres? ¿Somos leones o huevones? Mira lo que hay arriba, huevón ¡Hostia! ¡Ah, ah, ah! Tengo el horno Tengo esto El redstone Y con esto ya me lo haría ¿El redstone? ¿El redstone? Alias cuevote ¡Huevón! Te llaman ¡Huevote! Voy a por el redstone ¡Ay! Voy a sudarme lo moco ¡Ah! Vegetta, eso ha ido con pedo ¿Has intentado camuflar el pedo con un... con solarte los mocos? ¡Ay, pues se me cagaba! ¡Vamos, Fargan! Maduro un poquito, ¿eh? Que ya tienes 40 añitos Ya te noto mucho mejor de... Yo pensaba que no ibas a salir de esta ¡Ah, salir del COVID! ¡Ja, ja, ja! Con tu edad, pillar el COVID esta... Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hombre, tú que eres profesional que las pillas 8 veces... ¡Vente, Fargan, por aquí! ¡Ja, ja, ja! Claro, pero yo soy joven Yo puedo con ello, pero claro Yo pensaba de verdad que... ¡Ah, vale! ¡No es el agua, el bobo! ¡Que me quites el agua! ¡Oh, vale! ¿No ha soltado? ¿No ha soltado, no? Vale, pues seguimos por ahí enfrente Así si encontrá... ¡Mía!